15 familias asentadas en al menos 20 colonias de Coatzacoalco se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el inicio de la temporada de lluvias. Inició la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a personas de 50 y más y embarazadas mayores de 18 años con nueve semanas de gestación en Agua Dulce. Colectivos ambientales hacen un llamado al respeto a las personas con preferencias sexuales distintas. Y en los deportes, Centro Fitness de Taekwondo, Coatzacoalcos, cumple con tercera certificación de la modalidad Tumbling Fit. Muy buenas noches, bienvenidos a más Noticias Coatzacoalcos. Quédense en 30 minutos, media hora de la información más importante que se ha generado en las últimas horas en la región sur de Veracruz. El pastor evangélico Neftalí Sánchez Ábalos invitó a los integrantes de su congregación y a los ciudadanos en general a que salgan a emitir su voto el próximo 6 de junio. El religioso indicó que se trata de un deber cívico en que las personas deben involucrarse para elegir a quienes los van a gobernar. Incluso recomendó a sus feligreses o a sus seguidores participar como funcionarios de casilla en dado caso de haber sido elegidos para algún cargo en los comicios electorales. Es un deber ciudadano salir a las calles a votar por quien ellos crean que es el gobierno necesario que ellos quieran. Y siempre les aconsejo de que salgan a cumplir su deber ciudadano. Es un mandato, es un mandato. El señor dijo en su palabra, da a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Y votar es un deber ciudadano. Me da un gusto tener aquí en Estudios de Más Noticias Coatzacoalcos a Antonio Millán Franguti, el ex candidato del partido Encuentro Solidario a la alcaldía de este municipio. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Acabamos de llegar ahorita de Ixhuatlán. Anduvimos allá acompañando a nuestra amiga Erika, que fue su cierre de campaña. Y aquí estamos con ustedes agradeciéndoles el espacio que nos brindan para platicar y sobre todo hacer del conocimiento de la ciudadanía las propuestas y proyectos que tenemos. Muchas gracias por ese apoyo. Sinceramente que aquí nuestras estaciones nos brindan a todos sin distinción de color, de nada. Toño, tienes varias propuestas y en varias ocasiones las pudimos platicar. El tema turístico te has enfocado mucho. Ahorita también tienes el tema de empleo y por supuesto también de seguridad para el puerto de Coatzacoalcos, de llegar a ser favorecido con los votos el próximo 6 de junio. Sí, en efecto, el proyecto de seguridad que se llama Proyecto Guardián es un proyecto muy grande, muy amplio, que no comprende nada más las cámaras ni las casetas de policía, sino es un proyecto completo que comprende no tan solo esos puntos, sino también tenemos que tener a una policía que debe ser de aquí, de Coatzacoalcos, de Veracruz. También plantea la situación de los convenios de participación con el gobierno federal y el Estado. Tenemos también que ver que la policía municipal de aquí de Coatzacoalcos debe contar con un buen salario, debe también estar bien preparada en todos los niveles, la cultura, la cuestión jurídica y sobre todo el aspecto humano también, porque si esta policía no está plenamente identificada con la localidad de aquí, pues simple y sencillamente no hay interés, no hay una integración, una comunicación con la ciudadanía en general. Entonces debemos de recuperar esa confianza entre los cuerpos de seguridad, la policía y hasta el gobierno para poder darle una satisfacción a nuestra gente. El proyecto de Guardián, proyecto siglo XXI, es un trabajo que se ha realizado, que estamos hablando de la tecnología y sobre todo la vigilancia, estamos hablando de terrestre, aérea, marítima, pero con un equipo perfeccionado, con una tecnología de punta, para que vaya de la mano tan solo el equipo, con las personas y también moralmente y económicamente. Déjame tocar otro tema para que alcancemos a escuchar algunas otras de tus propuestas y por supuesto en este ejercicio también el auditorio lo pueda tener. El tema turístico, también lo has mencionado en diferentes ocasiones. Sí, la cuestión turística, primero antes que nada nosotros decimos, tenemos que establecer y construir ahí, poner todo el drenaje en el malecón costero y hacemos té, unas té con esos colectores para que las aguas sucias que lleguen a la playa, lleguen a ese colector y de ahí sean desviadas a los cárcamos y a las plantas de tratamiento para que no sean arrojadas a la playa. Ese es uno de los primeros pasos que debemos de tener ahí. Los Rompeolas, sinceramente, es un proyecto que previo impacto ambiental y en colaboración con el gobierno federal y estatal, tenemos que hacer todas las gestiones para ir dando los primeros pasos y cambiarle el giro a Coatzacoalco. El Coatzacoalco es un puerto muy grande, lo tenemos definido como un puerto internacional, entonces debemos de enfocarlo en ese sentido. Yo por eso hablo de, no tan solo, hablo de la tercera transformación, porque para mí la primera transformación fue cuando se estableció aquí el tren para Tehuantepec y entonces hablamos del flujo del transporte portuario y posteriormente vino la cuestión del boom petrolero, esa es la segunda transformación aquí de Coatzacoalco, para aquí de Coatzacoalco. Entonces ya vemos que la reforma energética no funcionó, ha tronado, sinceramente, entonces ahorita viene la tercera transformación, yo creo que es la cuestión turística, ¿no? Coatzacoalco cuenta con toda la infraestructura por el lado de aquí, de la cabecera municipal hacia las Barrillas y hermanados con Playa Linda, que es Pajapan, Playa Linda, Jicacal, Peña Hermosa, y del lado de Allende tenemos todo lo que es Allende, Colorado y las hermosas playas que tenemos aquí en Guillermo Prieto. Entonces, hacer también ahí, pues toda una infraestructura ahí para que se mejore y tener aquí un puerto turístico de gran magnitud, ¿no? Muy bien, Toño, finalmente te agradecemos mucho el que te tomes el tiempo, por supuesto esperamos que las elecciones se desarrollen de manera pacífica y sobre todo que salga la gente a votar. Sí, efectivamente, que salga a votar, que reflexione su voto y que gane el mejor, que la gente le dé la confianza a las personas y que si ellos deciden quién va, qué bueno, adelante. Nosotros nos comprometemos a respetar todas las personas que vayan a votar y con su decisión es suficiente. Te agradezco mucho, Toño. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la comunidad. Muchas gracias. Vamos con más informaciones. Toño Millán Franyuti, candidato a la Alcaldía de Coatzacoalcos por el partido Encuentro Solidario que estuvo aquí con nosotros en Más Noticias Coatzacoalcos, como este ejercicio de pluralidad con cada uno de los aspirantes a la Alcaldía. Vamos a más información. Ante la temporada de lluvias y ciclones, Protección Civil lanza una serie de alertas a familias asentadas en zonas de riesgo. 15.000 familias asentadas en al menos 20 colonias de Coatzacoalcos se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, alertó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, David Esponda. El funcionario municipal expuso que las viviendas en su gran mayoría se encuentran edificadas a base de madera, lonas y láminas, lo que aumenta el riesgo de la pérdida de bienes y pone en peligro la vida misma de la población. Para nosotros es importante que en Coatzacoalcos tengamos identificadas las zonas de riego. Porque es lo que va a hacer que estemos más atentos a la población que está sentada en esos lugares. Tenemos dos ríos, como todos saben, dos ríos. Estos ríos son de respuesta lenta, es decir, los desagües no son rápidos. No tenemos el problema de que se nos vaya a inundar en el transcurso de horas. Se nos puede inundar. Esto es un proceso que, como son lentos, va bajando el agua de manera despacio y esto evita que tengamos un desastre de tiempo. La Vitesponda refirió que del total de colonias asentadas en la zona de riesgo, las colonias Benito Juárez Sur, Barrio El Mirador, Tierra y Libertad, Emiliano Zapata y Cinco de Febrero se encuentran susceptibles a sufrir deslizamientos, existiendo un promedio de 2.500 familias susceptibles, por lo que lanzó una serie de medidas preventivas. De invitar a la población a que esté atento a los avisos que se estén emitiendo a través de los medios de comunicación, que esté atenta a las recomendaciones que se hagan a través de Protección Civil y del municipio de Coatzacoalcó. Pero que empiecen a trabajar también en sus casas. Tenemos la oportunidad, ahorita que todavía estamos empezando la temporada, de limpiar nuestros patios, podar nuestros árboles, quitar todo lo que pudiera representar un riesgo, asegurar ventanas, techos, puertas, impermeabilizar si podemos hacerlo, quitar basura de nuestros desagües, coladeras. Oficialmente este martes 1 de junio se activa en el Atlántico la temporada de ciclones y huracanes 2021. Maite Morales, RTV, más noticias. Esta es María Dolores, una enfermera que le ha tocado vivir una de las pandemias más duras en la historia del mundo. María Dolores León García ha dejado de erradicar en su natal Jaltipan de Morelos para vivir en el vecino municipio de Minatitlán, en donde estudia y presta su servicio social como enfermera. En el Hospital General de Zona Nº 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con apenas tres meses de prácticas, pero con un amplio cúmulo de saber forjado desde la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán, León García ha podido descubrir la esencia de su profesión al participar en el combate a la crisis sanitaria provocada por el virus del SARS-CoV-2. Lo real es que ha sido un reto muy grande, tanto para mí como estudiante, como prestadora de servicio, como para todo profesional de enfermería. Es una vivencia que realmente no habíamos cursado como tal, como nación, como estudiantes y ha sido una satisfacción enorme el poder colaborar en la recuperación de los pacientes que han contagiado a través de la pandemia, etc. Y es muy gratificante ver que nuestra profesión ha sido cada vez más reconocida a partir de la colaboración que hemos tenido en estos momentos. La también consejera alumno de la Facultad de Enfermería aseguró que la misión de las y los enfermeros es cuidar del otro, lo que implica sacrificios en su vida personal. Con 21 años cumplidos, María Dolores le tocó coordinar a más de 30 estudiantes que participaron en las brigadas Correcaminos y en los macromódulos de vacunación instalados en Minatitlán y Coatzacoalcos, lo que representó un gran reto que no hubiera sido superado si el resto de sus compañeros no hubieran puesto todo el empeño y dedicación desde el primer momento. La verdad que se atrevan, es una emoción que no se compara realmente con lo vivido antes de la carrera. Te haces de muchos conocimientos, de muchas experiencias, de amigos, que poco a poco se vuelven familia más que nada. Y en el hospital también los compañeros se vuelven amigos y una vez que te enrolas en el ámbito también se vuelven familia. Maite Morales, RTV, más noticias. Muy bien, este martes inició la jornada de aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Personas de 50, 59 años y embarazadas mayores de 18 con nueve semanas de gestación en Agua Dulce. Este día se inmunizó a los ciudadanos cuya letra inicial de su apellido se encuentra en la A a la M en la escuela secundaria de sección 22. En tanto, mañana 2 de junio va a continuar la vacunación a quienes inician sus apellidos o su primer letra del apellido que va de la N a la Z. Estén muy pendientes, por supuesto, a la gente de Agua Dulce. Junio es el mes del orgullo lesbico-gay, por lo que el integrante del colectivo ambiental de Coatzacoalcos, Luis Giovanni Pérez, hizo un llamado al respeto a las personas con preferencias sexuales distintas. Pues se reiteró que la homosexualidad no es una enfermedad. Lamentó que se sigan presentando casos de homofobia en la ciudad y antros, tal como ocurrió este fin de semana cuando en un centro nocturno le pidieron a una pareja de varones que se retiraran del sitio luego de haberse besado. Mencionó que a las personas con preferencias sexuales distintas se les trata como ciudadanos de segunda, esto a pesar de que pagan sus impuestos igual que cualquier otro integrante de una sociedad. Lamentó que ninguno de los candidatos a los cargos de elección popular, particularmente legisladores, hayan presentado propuestas a los diferentes grupos que existen en la ciudad y que respaldan a la comunidad LGBTI. Es increíble que haya personas que hoy en día en pleno siglo XXI todavía hablen como si fuera una enfermedad, como si fuera algo que les afecta y directamente no es así. La comunidad LGBT recientemente ha estado levantando su voz por sus derechos, porque todavía parecemos ciudadanos de segunda. Le recuerdo que juntos hacemos más noticias a través de las redes sociales, Facebook diagonal Más Noticias RTV y Twitter arroba Más Noticias RTV. También le invito a que visite la página oficial de Internet, la agencia de Más Noticias, www.masnoticias.mx para que comparta las notas, los reportajes. También está el canal de YouTube Más Noticias RTV. No se olvide, por supuesto, de seguirnos también en Facebook Live, donde estamos completamente en vivo en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Vámonos con esto a un corte promocional. No le cambies, estamos en Más Noticias Cuatzacoalcos. Regresamos. No le cambies, no le cambies, no le cambies. No le cambies, no le cambies, no le cambies. Proteínas y micronutrientes a quienes la consumen y contribuyen a reducir el hambre y la desnutrición en todo el mundo. Se dice que es uno de los alimentos más completos que existen. No en vano, es el primer alimento que toman los seres humanos al nacer. Un vaso de leche aporta aproximadamente el 30% de la dosis diaria de calcio recomendada, elemento impredecible para la formación y el desarrollo de los huesos. Además, contiene otros nutrientes necesarios para la vida como el fósforo, magnesio, zinc, yodo, selenio y vitaminas A, D y el complemento B. También contiene ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas y agua. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Más Noticias Coatzacoalcos a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Y estamos, por supuesto, en las redes sociales en Más Noticias RTV. Bertelena Gutiérrez Leiva, presidenta del Comité de Guías de México, continúa con este trabajo finalmente para incentivar el que cada una de las personas que se tienen aquí en Coatzacoalco, sobre todo y de manera muy particular las instituciones educativas, pues puedan donar este tipo de libros que finalmente no se encuentran en buenas condiciones o se están en mal estado. Vamos, por supuesto, a ver las imágenes en las que se está haciendo el donativo o el primer donativo en la Escuela Primaria Francisco Javier Mina. Fue una enciclopedia que estaba en mal estado y que había sido o que estuvo maltratada por inundaciones pasadas y que finalmente fueron donadas por esta Escuela Primaria para Guías de México a fin de reciclar. Así que hice un llamado a también empresas a que puedan ellas también donar aparatos electrónicos que ya no utilicen para que tengan un buen confinamiento. Vamos a conocer las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ya está aquí Javier Chavarría. Buenas noches. Gracias Enrique. Muy buenas noches y muy buenas noches allá en casa. Ya está listo el pronóstico del tiempo y muy atentos porque este día tuvimos ambiente diurno, caluroso y sensación de bochono en regiones de costa y llanura, además de ambiente templado a relativamente cálido en montañas. Ya por la tarde noche se prevén algunas lluvias especialmente en región de montaña y región del sur sin descartar actividad eléctrica. Estas lluvias se extenderían también en la llanura y costa ya por la noche y madrugada. Vamos a conocer las temperaturas para el día de mañana que el ambiente seguirá siendo caluroso, cálido y las temperaturas altas. Para Cozamaluapan tendremos una máxima de 36 y una mínima de 24. Para Cozolacaque y Acayucan tendremos una máxima de 35 y una mínima de 24. Para el puerto de Coatzacoalcos tendremos una máxima de 32 y una mínima de 26. Estas mismas temperaturas para Minatitlán. Y por último para Aguadulce y Las Chuapas una máxima de 32 y una mínima de 25. Este fue el pronóstico del tiempo que tenga. Excelente noche. Recuerda que tenemos una cita aquí mañana. Y Enrique, así nos va a tratar el clima en las próximas horas. Muchísimas gracias, Yadira, por el pronóstico del tiempo. El señor Renato lleva más de 30 años vendiendo cocos aquí en Coatzacoalcos. Esta es su historia. Desde hace 36 años, Renato del Carmen Rodríguez Hernández se dedica a la venta de cocos en Coatzacoalcos. Actualmente se instala en el área campesina del Mercado Morelos, en donde en esta temporada de altas temperaturas aprovecha para ofrecer este producto. La venta de cocos con la calor en estos meses se mantiene un poquito más elevada, aunque no es como otros años, pero sí hay venta de cocos en la cuestión de que la gente viene porque se va a la playa, anda turisteando para la ginebra, para las plaquetas, sobre todo para el dulce de coco, para el boli, que es lo que viene la gente a comprar. Renato recuerda cómo algunos años atrás el coco era más redituable, debido a que se cosechaba en el ejido colorado y en la congregación de las barrillas. Sin embargo, ante las plagas se perdieron grandes hectáreas, por lo que ahora lo traen desde Tabasco, lo que incrementa su precio. La epidemia del amarillo letal no fue una epidemia que afectó nada más a una persona, sino afectó a terceros. ¿Por qué? Porque al morirse las matas, pierde el productor, pierden los cortadores y perdemos los que compramos y que nos dedicamos a la venta del coco. O sea, fue una cadena y créanme que el producto se encareció, porque antes el coco nos lo traían a tres pesos, cuatro pesos, y ahorita lo estamos agarrando a ocho, a nueve, y yo lo tengo a diez. O sea, ya no le ganan mucho. No le gano mucho, ahorita lo poquito que le gano es un peso. El comerciante espera que ahora que se retomó la siembra de coco en la zona rural de Coaxacoalco, se pueda mejorar el costo del coco. Aunque las ventas no son las mejores, Renato es agradecido con su negocio y se siente bendecido de poder continuar con el comercio de cocos. Tonantzin Zapata, RTV, más noticias. Y ya llegó, ya está aquí Luis Enrique Martínez con toda la información deportiva desde Villallín de Veracruz. Tocaya adelante con los deportes. Enrique, buenas noches. También usted que nos acompaña a través de TVMás. Listo con la información. Nos fuimos al carro, usted de los deportes, y en la primera parada platicamos acerca de fútbol, porque el Atlas realizó visorías en Coatzacoalcos durante dos días. La información. Durante dos días, el Club Atlas de la Primera División del Fútbol Mexicano realizó visorías en el municipio de Coatzacoalcos. Más de 200 aspirantes de categorías, que iban desde la 2001 a la 2010. Atendieron el llamado hecho por la Liga Menor de Citada Localidad y el conjunto rojinegro. Carlos Orozco, coordinador de visores de Fuerzas Básicas de los Zorros, fue quien observó a femeniles y varoniles de toda la zona sur que acudieron al escauteo celebrado en la Universidad de Sotavento, grupo del cual cerca de seis elementos llamaron la atención del ojeador en turno. Muy bueno, muy buena, muy buena respuesta, soy sincero. Veníamos con una idea un poquito diferente y nos encontramos con una calidad que en verdad nos marca mucho y estamos muy contentos con esta parte. Mira, hay una cantidad interesante. Se han hecho diversos encuentros en categorías diferidas y hemos encontrado muy buenos prospectos. Te puedo decir de tres, cuatro jugadores por el momento que han marcado ahí la diferencia y que posiblemente pronto nos ponemos en contacto con ellos para poderlos ya sumar a un proceso en Fuerzas Básicas. Christopher Cañas, uno de los elegidos, se manifestó satisfecho con lo hecho en la búsqueda de talento. Yo me siento orgulloso de lo que hice, lo que logré, el papel que destaqué, porque gracias a Dios se logró la oportunidad de que me pudieran ver y me estuvieran entrevistando. Y pues sí, me siento contento con el nivel mostrado. Yo afortunadamente venía, yo estaba activo, yo vengo jugando de una tercera división y pues me salió esta oportunidad y pues ya la vine a tomar, a aprovechar para explotarla al máximo y a ver qué es lo que depara el destino. Finalmente Orozco, indicó que tras lo visto en puntos como Veracruz y el antiguo Puerto México, en próximas fechas esperan volver al estado. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. Bien, continuamos segunda para ahora, pasamos a temas funcionales porque el Centro Fitness Taekwondo Coatzacoalcos celebró una tercera certificación en el estilo Tombling Fit. Los detalles. El Centro Fitness Taekwondo Coatzacoalcos cumplió con su tercera certificación de la modalidad Tombling Fit. Esta vez más de 20 personas fueron parte del seminario dirigido por el Máster de la Ciudad de México, Víctor Quirós, quien por tres largas jornadas abordó temas como vía adaptación, composición corporal, movilidad funcional y rehabilitación metabólica. Ya tenemos una convocatoria, tenemos un proyecto de vida con los coches. Aproximadamente esta vez fueron 20 instructores, ¿no? Y también lo logramos hacer en línea. La ventaja ahorita de las redes es que ya tenemos nosotros también gente en Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, y se intentó hacer hora híbrido, que es presencial y en línea. Estamos ahorita ya trabajando con la salud metabólica post-COVID y estamos trabajando mucho el desarrollo ya de planificación para las personas que son sedentarias que vuelvan a incorporarse a la actividad física. Elci Basulto, coordinadora de la agrupación, comentó que en este año se tuvo una respuesta favorable, ya que hubo mucho interés por capacitarse en dicho estilo que se desarrolla sobre un mini trampolín. Estamos muy contentos, es la tercera generación, yo creo que sí sería la última. Tuvimos una buena afluencia de instructores, nueva gente que quiere capacitarse, entonces sí estamos contentos. Cada vez el maestro Quiroz nos sorprende más, es un máster muy capacitado, un profesor que trata de actualizarnos con lo más nuevo y sobre todo siempre cuidando la calidad del ejercicio hacia nuestro alumnado. Al término de las actividades, los inscritos recibieron el documento correspondiente que los acredita como instructores de Tomblin. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. Enrique, la información deportiva. Muchísimas gracias, Tocayo. Como siempre, muy completo tu reporte, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con esto nos tenemos que despedir de más noticias cuatzacoalcos. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron esta noche aquí en esta ciudad y puerto. Por supuesto, estaremos atentos a los detalles que tenga la Jornada Electoral 2021 este próximo domingo 6 de junio. Aquí, a través de la delegación RTV Coatzacoalcos, estaremos pendientes de toda la información. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.